Hola traders, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy, martes 11 de abril, estamos en un nuevo día de trading. Hoy la verdad que el DAX, por ejemplo, tuvo movimientos infernales a la baja, después también al alza, con muchísimo volumen. Y estos días con los alumnos estuvimos viendo justamente el contexto del DAX, que estaban en máximos históricos, con muy poco volumen en estos máximos y había que esperar solamente a que empiece a reaccionar el volumen. Hoy empezó a reaccionar y seguramente vamos a tener un muy buen mes de abril con muchas oportunidades para operarlo. Hoy no vamos a ver justamente el DAX, sí vamos a ver las operaciones que realizaron los alumnos también en algunos pares de divisas en el mercado Forex. Pero antes de pasar a ello, les quiero comentar que este 29 de abril vamos a realizar un curso presencial en Buenos Aires, en el que vamos a ver las dos técnicas que utilizamos para operar. Una, la de precio y volumen que utilizamos para operar en el DAX y después también la técnica de vueltas que utilizamos para operar en el mercado Forex. Este curso presencial no queda solamente en la teoría, sino que además van a tener gratis, gratis, un mes de aula práctica en vivo para que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en el curso presencial. Además, quien no es de Buenos Aires, vamos a hacer el curso en Capital Federal, pero quien no es de Capital Federal puede tomarlo a distancia también, en el que se le envía el video del curso y lo tiene disponible también durante un mes para verlo al curso. Lo mismo para quienes asistan, se les envía también el video para que puedan repasarlo durante un mes. Si quieren más información pueden hacer clic en este link, curso presencial, curso presencial más aula práctica y tienen toda la información, incluso también el temario del curso. Es el 29 de abril de 9 de la mañana a 13 horas, así que los esperamos a todos. Cualquier consulta, bullfinanzas.gmail.com El curso tiene un costo de 1500 pesos, pero incluye gratis el aula práctica en vivo durante un mes. Imperdible. Bien, vamos a pasar ahora sí al escenario de las divisas que hoy operamos. En este caso, dólar versus dólar canadiense. Uno de los alumnos, vamos a empezar a marcar un poquito, como es costumbre. Uno de los alumnos detectó esta divergencia en el MACD y el precio. Tomó esta pauta de agotamiento. Acá, yo sinceramente no lo operé a esta acá porque no veía muy claro el comportamiento. Si bien teníamos una especie de tendencia alcista, esto ya llevaba mucho tiempo lateral y cuando ocurre esto hay que tener realmente cuidado con el comportamiento del activo. En este caso, el alumno entra corto en esta zona acá. Una vez que rompe el soporte, entra de acortos. Primer stop en esta zona acá. Una vez que el precio comienza a retroceder y a sumar algunos puntos positivos, baja el stop a la zona de este último punto y termina cerrando en la zona de este soporte con 5 puntos positivos. Una buena operación, pero para mí no era tan delibero ya que teníamos una especie de lateral en el precio. Otra operación más está en el Eurogen. Esta operación la hice yo también, pero yo hice la primera operación que salimos en cero. Fíjense, teníamos un horario de operatoria ya un poco adelantado con lo cual empieza a bajar el volumen y volatilidad y es lo que pasó. Cuando entramos cortos en esta zona, el precio quedó lateralizando realmente por mucho tiempo y yo particularmente decidí cerrar en cero. Este alumno también hizo lo mismo. Sin embargo, después, una vez que vuelve a romper esta zona de soporte, vuelve a entrar en corto, realiza una operación de venta. Con stop loss acá puede poner en dos zonas. Esta zona acá y esta zona acá. Yo tenía el primer stop loss en esta zona y después bajé el stop loss al último swing. Y en este caso el alumno, fíjense, la operación entrada cortos en esta zona. Aguantó muy pero muy bien y después una caída terrible para cerrar aproximadamente con 30 puntos de ganancia y un stop loss de 12 puntos aproximadamente. Como máximo, si estaba puesto el stop loss acá. Si tenía el stop loss acá, tenía unos 8 puntos como máximo de stop y una ganancia de 30 puntos. Realmente una muy pero muy buena operación. En este caso el alumno entrenando muy pero muy bien lo que es la paciencia y esperar el resultado de la operación. Estas fueron las dos operaciones que realizaron los alumnos. Yo operé el euro yen. También otro de los alumnos, como dijimos recién, operó el dólar frente al dólar canadiense. Y un buen día de trading. ¿Se puede haber hecho más? Puede ser, pero cuando uno cumple el objetivo ya es suficiente y hay que aprovechar el día para hacer otras cosas. Con lo cual, les recuerdo, curso presencial 29 de abril, cupos limitados. Así que contáctense, bullfinanzas.gmail.com Tienen toda la información en nuestra página web. Y también les comento que nuevamente hicimos el convenio con el broker Pepperstone. Quienes abran cuenta desde este banner. Si, solamente tienen que hacer clic en este banner. Venir a la sección de cuenta demo. Abren la cuenta demo, practican. Y una vez que tienen la cuenta real activa desde ese mismo banner. Van a tener un descuento del 10% en nuestros cursos. Esto fue todo por hoy. Buen día de trading. Vamos a ver si mañana tenemos más. Con un buen volumen del DAX. Que seguramente lo vamos a tener. Cualquier consulta, aquí estoy. Un abrazo.